¡Suscríbete al canal! Estamos viendo como los motociclistas nos están desfilando con mucha emoción, con mucha alegría. Las albinas mazatecas reunidas desde muy temprano en este lugar, pues para poder apreciar este magno desfile de la Semana Internacional de la Moto en su edición 25. Van motociclistas, van mascotas, estamos viendo también pequeños acompañándolos a los motociclistas que van en estos caballos de acero impresionantes. Vemos también a varios motoclubs. Disfrutando este desfile, si tienen la oportunidad de sumarse, bueno pues este desfile va a estar por todo el malecón, inició desde la avenida Alemán y culminará en lo que es el Valentino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También estamos viendo como mujeres van conduciendo esos vehículos, esos caballos de acero. Vean nada más a chicas tan seguras de sí en esos vehículos. Obviamente pues desfilando en este gran evento tan importante. En el 25 de la Semana Internacional de la Moto, obviamente año con año nos impresiona. Año con año pues vemos desfilar tantas motociclistas, tanto locales como de otros estados de la República Mexicana. Así es que pues nos está impresionando en este desfile. También estuvimos observando como grupos de motociclistas hicieron acrobaces aquí en este gran monumento a los Bonos Piches. Así es que pues tiene la oportunidad de sumarse a este desfile. También es un gol, porque el desfile culmina en el Valentino. ¡Suscríbete al canal! 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 También algunos pequeños se están sumando a este desfile. Obviamente pues manejando esos caballos de acero que la verdad nos muestran un poquito de adrenalina, emoción. Y la gente lo está viviendo con mucha emoción. La familia Mazatleca está reunida aquí sobre el malecón, pues para disfrutar este magno desfile. Que año con año que verdaderamente nos sorprenden. Año con año es más organizado, más personas se suman. Así es que si tiene oportunidad vengase a disfrutar este desfile a lo largo del malecón que culminará en el Valentino. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Vamos! La Baja Baja Gracias. Gracias. Estamos esperando que el contingente del desfile de esta Internacional Semana de la Moto pase por este monumento. En un momento más vienen los organizadores de este desfile, ya pasó encabezando ese desfile Mariana Preciado y la Guardia Nacional. Y efectivamente están manejando el orden, el orden para que la gente disfrute con total tranquilidad, para que la familia mazateca se venga y disfrute como debe ser este magno desfile. El ambiente pues obviamente es muy alegre, muy festivo, hay pequeños, adultos, abuelitos también disfrutando de este evento que pues año con año verdaderamente que nos reúne a lo largo del malecón a disfrutar la alegría que nos muestra ese desfile, la adrenalina sobre todo, que bueno pues ya se ha visto en este momento. Y por supuesto la música de banda que no puede faltar encabezando ese desfile, estamos viendo como los chicos de esta agrupación están apentando a la gente a su paso de este desfile, también las chicas de Pacífico. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Yo sí creo. Y ahora no me dejen abajo, a la cuenta de tres vamos a quedar un poquito bien fuerte en la voz de mi compadre. ¿Qué vamos a ver con nosotros? ¿Un tejido más fuerte de este lado? ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la que está para acá! ¡Buenita! ¡Buenas! 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 Bailando, bailando, hay que bailarle, hay que bailarle, baile, eso eres, eso. Vamos acá, miren las manos de arriba y el grito de las mujeres. ¡Eso! 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 Y bueno, por supuesto que también encabezando este perfil, por supuesto, periódico El Debate, que no puede faltar, la Semana Internacional de la Moto, los chicos y compañeros del Debate, pues aventando algunos souvenirs para todos ustedes, la música, por supuesto, para todos los chicos, en este importante evento de esta carta editora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la fiesta que continúa sobre el malecón, estamos justamente en Los Monos Vichis y vean nada más este vehículo, pues que año con año nos sorprende, con esa impresionante acrobacia, es un vehículo que pues de verdaderamente llama la atención de las personas que están aquí sobre este malecón, vean nada más, ¡qué impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues en este momento también... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es que tiene oportunidades de irse con la familia, con los niños, con el vecino, ¿por qué no? Véngase a disfrutar este magno del cine. ¡Suscríbete! 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 Vean nada más en este momento la exhibición de estas motocicletas, bueno que también vean los chicos que las están conduciendo en parte de estas motocicletas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 Nos acabamos de conectar a través de otra visión en vivo, a través del debate. Bueno, pues lo comentamos que estamos en lo que es el monumento a los Mono's Beach. En este salmo de desfile de la Semana Internacional de la Moto en selección 25, pues en este momento estamos observando como miles de motociclistas están desfilando por este amplio malecón. Cabe mencionar que este desfile termina en el Valentino, o sea, si es que tiene oportunidad de venir a disfrutar este desfile, pues bueno, véngase con la familia, véngase con los niños, véngase con el vecino, para que disfrute, disfrute de verdad este ambiente de adrenalina que están sintiendo los pasatlecos aquí en este amplio malecón, en el malecón más hermoso que tenemos en Pasatán. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 el desfile de la semana internacional de la moto de Solución 25. Tienes la oportunidad vengas aquí al malecón a disfrutar la adrenalina, la emoción que tanto los bikers como los fazotlecos estamos sintiendo en este momento. Bueno, pues yo me despido de recordarles que por la noche cierra esta gran fiesta esta fiesta de Solución 25 con gran concierto de Caifanes, así es que vamos a disfrutar el cierre de este magnísimo evento que la verdad nos deja impresionados con tantas motos con tantas sorpresas que también hubo para todos ustedes, así es que de verdad disfruten lo que queda de esta semana internacional de la moto de Mazatlán, finales.